Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a seguir con un tema que ya he tratado varias veces en el canal, que es OCR, Computer Vision OCR, Object Charakter Recognition, y vamos a trabajar con una herramienta que se llama, con una librería que se llama TesserAd en César. TesserAd es una librería muy antigua, bastante antigua, para que os hagáis una idea, fue desarrollada en el año 1985 por Hewlett Packard, o sea que ya tiene bastante historia esta herramienta, y luego se hizo cargo de ella Google. Esta ha sido la herramienta que ha sido prácticamente la base de todo el reconocimiento de carácteres durante todo este tiempo, y la que ha servido también como la base de los modernos servicios de OCR, como los que conocéis hoy día en la nube, como pueda ser la Azure Cloud Vision o el Google Cloud Vision o el TextStrat de Amazon. Y algunos otros más que no están conectados con las nubes, pero que al final utilizan prácticamente la misma tecnología. Es una tecnología muy, como se dice, muy asentada, como os digo, ya desarrollada y madura desde hace muchísimos años. Y bueno, hoy vamos a hacer una prueba. Tengo yo unos modelos también trabajando en Python, o sea, originalmente se desarrolló en C, luego se portó a C++, luego se crearon interfaces para múltiples idiomas, entre ellos Python, que se ha hecho muy, muy popular, y luego se ha aportado también a Cesar, que es lo que vamos a ver hoy día en este vídeo. Bien, vamos allá. Como es habitual, os he creado un pequeño programita, que es una aplicación por consola, en la cual vamos a trabajar con una serie de textos en imágenes, en cuatro idiomas, en inglés, en árabe, chino y ruso. Vais a ver que esto, como ya os digo, está bastante, como se dice, maduro. Ya hace unos años, como se dice, se incluyeron una serie de modelos, son modelos recurrent neural networks, que para cada uno de los idiomas que soporta, soporta unos unos cuantos, 132, si no me equivoco, modelos diferentes, desde el tailandés a luzbeco, ruso, ucraniano, polinesio, todo lo que os podáis imaginar, tiene un modelo particular, bueno, y funciona bastante razonablemente. La única pega que podamos tener con el modelo es que, claro, si para utilizar el modelo adecuado, pues tienes que abrir la imagen y pasársela a un modelo concreto. Si no sabes el idioma, pues bueno, te va a dar un score bajo de detección. Bueno, lo veremos ahora con una serie de imágenes. He tratado de buscar ejemplos, dada mi ignorancia, por no decirlo de otra manera, en algunos de los lenguajes que vais a ver, pues bueno, me ha sido complicado. O sea, he intentado hacer algo con hindú, pero no he encontrado nada que diera una calidad aceptable para enseñárosla. O sea, también es porque no sabía si lo que estaba mirando era hindú o alguno de los dialectos. Bueno, en principio, podéis... Alguno de vosotros tenéis idea de aquello, pues lo puede compartir con el resto. De momento, lo que sí que he podido hacer unos buenos ejemplos es con árabe, con chino tradicional, con inglés, inglés que bueno, esto lo podéis trasladar a cualquier idioma derivado del latín, y con ruso, que estos son... Bueno, menos el chino, obviamente el chino y el árabe, pero el ruso, por ejemplo, sí que lo conozco, y los idiomas, hombre, derivados del latín, pues son todos muy parecidos. Y con ellos puedes comprobar más o menos que lo que has exportado, lo que has traído, pues es correcto, y si no, bueno, lo comparamos con la imagen. Muy bien, lo dicho, os he preparado un programa, un pequeño programa por consola, os voy a pasar los links del software original, como veis, bueno, esto ya os digo que tiene muchísimo, sigue manteniéndolo, es una... esta había una aplicación viva, no es que esté muerta, ni mucho menos, podéis obtener incluso versiones en Docker, o sea, es algo que se usa bastante, ya os digo, yo lo estoy usando en producción, lo que tenemos un vídeo en el canal que simula lo que tengo yo montado, que es prácticamente una aplicación en Python con un graper en FastAPI, y esta aplicación en Python, esencialmente lo que está tirando son de las librerías en C++, o sea, es un puente, lo único que va en Python es el API, y el resto, pues hay una aplicación que hace de puente entre Python y el C++, y estoy leyendo directamente las DLLs de C++. No obstante, he querido mirar a ver cómo es la velocidad en C Sharp, y cómo fácil es de portarlo esto a una aplicación completamente hecha en C Sharp, que es el lenguaje que utiliza el resto del equipo, y quitarnos en este modelo en concreto del medio el Python y este bridge al C++, que es bastante eficiente, pero bueno, ahí hay una dependencia en otro lenguaje que bueno, que para los que trabajamos en Python no es un problema, pero para el resto del mundo sí. No obstante, también hay otras alternativas que se están valorando, como son los modelos LLMs multimodales, que bueno, utilizan otro approach completamente diferente a lo que utilizan los métodos convencionales de OCR, y que hoy día, pues están superando de lejos a las técnicas convencionales de OCR. Pero eso es otro tema. Vamos a ver esto. Os paso también el link de la librería que vamos a usar en C Sharp o en .net, y como se llama, y también el link a los datos, a los modelos, perdón, que os tenéis que bajar. Podéis bajar solo el de un idioma, si vais a trabajar solo con inglés. Esto es bastante sencillo de interpretar. Como veis, todos los modelos empiezan por un prefijo, .trainedata. Entonces, pues bueno, si queréis utilizar en inglés, pues está claro, English.trainedata. Si queréis utilizar, por ejemplo, Estonia, bueno, Fastune, si no me equivoco mal, por ejemplo, aquí tenéis hindú, aunque no, esto no os lo puedo garantizar, porque lo he probado con un texto que se suponía que era hindú y me ha dado, me ha dado prácticamente basura, japonés, pero bueno, veis que hay dos japoneses, o sea que, aquí hay que, digamos, hay una lista, os la voy a pasar luego también, en la que explica qué es, específicamente cada modelo para poderlo usar con el texto adecuado. Bueno, estos links, como os digo, son bastante interesantes si queréis meteros con el mundillo este. Yo os digo que he probado bastantes de estos servicios en la nube, al final todos adolecen de los mismos problemas, es un problema de la tecnología, usada, cuando hay tablas que hacen, digamos, que rodean a los carácteres, pues es muy difícil de crear los contornos de los carácteres y luego, pues también en situaciones en las que hay imágenes o texto en dos columnas, como suelen pasar en los textos de traducciones legales y todo este tipo de cosas, pues si bien el texto es extraído correctamente, si tiene buena calidad la imagen, pues está desordenado, entonces luego hay que hacer temas de parseado y de organización del texto, lo cual dificulta bastante el manejo de algunos tipos de, o de algunos casos de usuarios con este tipo de herramientas. pero en general la extracción es bastante buena, obviamente si tienes una imagen de mala calidad o si tienes una imagen, esto a mí me ha pasado muchísimas veces, por ejemplo que te ponen un sello encima del texto, pues obviamente esa parte del texto está destruida, es muy difícil recuperarla y se puede recuperar con lógica, con otras técnicas, pero bueno, es muy engorroso y prácticamente pues estas son las desventajas de utilizar este tipo de texto, bueno, al final dependen completamente de la calidad de la imagen y de, como si de si no hay ningún otro elemento que digamos distorsiona la creación de los contornos de los caracteres. Muy bien, para hacer este pequeño aplicación necesitáis instalar estos dos paquetes, el Tesser At OCR y el Espectre, que esto es una aplicación para hacer aplicaciones chulas por línea de comando en C Sharp y luego para el distribuible de Tesserart 5.3.dll viene en este en este Visual VCR distribuible depende de la opción que tengáis si tenéis 64 o 32 bits que viene o sea el runtime perdón del Visual Studio 22 2022 o sea tenéis que tener el Visual Studio y luego el redistributable el redistribuible para poderlo para poderlo digamos para tener una aplicación standalone y luego tenemos los paso aquí este es el link de los modelos esto simplemente hacéis un clon del directorio y ponéis disponibles los modelos al a la aplicación de OCR yo aquí me los he cargado en la en esta carpeta test data y bueno y luego con un por línea de comando usando el espectra pido el pad de donde está la carpeta con todos los modelos y pido el pad para la imagen pido el pad para el lenguaje y luego pido el pad del fichero de output voy a abrir los ficheros con los que vamos a trabajar aquí como veis como os estoy diciendo tengo en OCR la carpeta ha creado una aplicación por línea de comando o sea tenemos este texto en árabe vale vamos a abrir un texto en chino Chinese tradicional luego os lo iré enseñando un texto en inglés esto es de lo más sencillo un formulario tomado por ahí y luego tenemos el ruso podemos hacer también una prueba con una tabla que para ver cómo exporta de allí este es el ruso una tabla y tengo aquí uno todo esto al final me viene de una petición que tengo de trabajar con tablas como veis este tipo de tablas pues bueno esto es uno de los problemas más complicados que tiene el OCR como veis aquí es lo que os decía al tratar de hacer el contorno de los caracteres pues cuando tienes las líneas muy juntas aquí todavía está decente esta imagen es bastante decente como veis no se solapan las palabras con las líneas que con los bordes de los cuadrados digamos de los box y eso pues hace que el OCR pues todavía tenga la capacidad de poder extraer de aquí de estas imágenes muy bien vamos a empezar a ver el código creo que esto lo he cerrado entonces pues sencillamente nos hemos creado esto ya lo hemos visto en varios de los vídeos anteriores cuando hemos trabajado con Cesar un programita para la consola al final es una clase que llamamos console helper que tiene un header y luego pues aquí tienes una serie de métodos pues para obtener el pad de los modelos para obtener el pad de la imagen lo podía haber llamado esto es el copiar y pegar de otros programas esto es de un programa que hemos hecho para el canal hace unos días de trabajar con el FITRES en modelo chat y utilizamos también este el espectra para hacer la aplicación cita aquí obtenemos el lenguaje y aquí obtenemos el pad del fichero de salida de texto y aquí un parámetro específico o sea un método específicamente para escribir por consola luego tenemos las constantes pues bueno reinicializar el proceso nos vamos a meter en un loop para ir extrayendo el texto de las imágenes lenguaje el lenguaje carpeta de los modelos el pad del input y el pad como se dice de salida bien lo dicho os creáis una imagen de consola instaláis estos dos parámetros estos dos paquetes que tenéis aquí y bueno y luego pues si queréis aplicar algún vamos a ver que es lo que hacemos aquí aquí leemos el pad luego nos metemos en un en un bucle pedimos el pad de la imagen pedimos el lenguaje aquí creamos la engine ocr engine pasándole el pad de donde están los modelos y el lenguaje y el engine mode default hay una serie de engines os voy a pasar también en la documentación tenéis todos los engines estos hay cinco si no recuerdo mal cinco tipos esperaros un segundo bien en la en la propia documentación tenéis la descripción de los propios modos como veis tenéis el ps3 que el ps6 y ps menos menos c que es otro es uno de los parámetros del ps ps6 pdf to text o sea en la luego os paso el link de todos los modos que tiene pero bueno son casos particulares en este vais a ver que está tomado por defecto veis que cuando por ejemplo en este caso que tiene diferentes esto es uno de los problemas más complejos que tiene el ocr para tratar aquí como veis está tratándolo toma primero esta primera este primer bloque luego toma este bloque de la izquierda y luego el bloque de la derecha esto dependiendo esto al final si sabes de antemano como como vas a qué imagen quieres escanear pues lo puedes elegir pero si no todos estos modos pues tienes que como así configurar el propio modelo para para que lo hagas y ponerlo en un modo otro si alguna imagen te falla pues puedes no lo vas a saber hasta que no lo extraigas este es un poco el problema que tiene este tipo de tecnología esto como os digo esto tienes que hacer trabajar el modelo en un modo especial para que esto lo saque correctamente se dé cuenta de que este espacio que tiene aquí significa que tenemos dos párrafos diferentes esto es poco más o menos que decirle cuál sería la distancia normal entre dos palabras si hay algo que son pasa la distancia normal lo asume como que estamos en otro bloque de texto y lo toma como un todo entonces como os digo esto como por anticipado no sabes qué es lo que te puedes encontrar en una carpeta en un data lake que bueno si lo sabes por anticipado pues puedes configurar el el modo si no pues te lo va a sacar mal esto es un poco uno de los problemas con los que me enfrento yo muy bien aquí creamos la engine aquí abrimos con la propia el propio teserar ocr ya viene con una librería para abrir las imágenes y luego procesas la la librería te da un un score de confianza de de que el diciéndote de que cerca cercano a uno se supone que es un match completo está de lo que has sacado con el idioma que has utilizado es correcto aquí estamos escribiendo la consola paramos hasta que lo leas digamos y luego obtenemos el texto de page.txt que este es el objeto que crea la engine con el texto que has traído de la imagen y luego simplemente lo estamos escribiendo a disco aquí le estamos estamos pidiendo por línea de consola una un pad para el fichero de texto y nada lo escribimos y aquí bueno estamos en un try-catch por si hay algún tipo de excepción y una vez que hemos terminado de escribir el fichero pues reiniciamos el proceso o si pulsas escape te te vas al sales de la aplicación muy bien vamos a ejecutar aquí vais a ver aquí tengo ya una serie de a ver si sale esto por algún lado no me equivoco no aquí está todavía pensando un segundito vale aquí me lo ha sacado ya bien veis aquí le pasamos el pad que es este de aquí ahora le vamos a pasar la primera imagen que es la de inglés le pasamos el idioma que es png aquí te da la resolución y el score pulsas una tecla para continuar y aquí le damos la salida vamos a poner inglés ng punto txt ups bien entonces esto lo abrimos y vais a ver lo que ha sacado aquí comparación con la imagen que tenemos que es esta en particular que os veis bueno pues es un poquito más grande a ver si lo hago esto un poco más pequeño y la podemos leer veis aquí criterio bueno es bastante bastante decente lo que ha sacado de la imagen y la saca completa de acuerdo vamos a al siguiente ejemplo pulsamos una tecla nos vuelve a pedir la imagen ahora vamos a utilizar la de la de chino esto es Chinese tradicional podéis probar con otros lenguajes aquí veis que nos da también una ahora ponemos el pad de salida y vamos a abrir de nuevo el fichero veis que tenemos ahí el idioma el chino y esto si no me equivoco era esta de aquí que bueno si para aquellos que sepa el chino pues bueno yo creo que lo ha sacado bastante decente la verdad que me encantaría saber lo que pone aquí pero no me ha dado tiempo en la vida a aprender chino bueno vamos a ver otro ejemplo ahora vamos a ver el ruso donde está el pulsamos otra tecla rus aquí le aplicamos rus como veis este este es el prefijo del un 75% el ruso es un lenguaje complicado y ahora vamos bueno yo creo que todos estos que estamos viendo aquí a excepción del inglés son todos muy complejos aquí pulso una tecla para continuar y el raseante que miramos ahora que tenemos aquí y amal samol suprosta esto yo creo que lo vais a ver bastante más sencillo el ruso como todos otros estos idiomas que esto es tampoco esto es nietz quizás está un poco mal tiene un poco mal la calidad la la imagen es ruso si no tiene la y latina que sería en todo caso ucraniano livo limbo licha vicha y ok 200 152 ok o sea el el la calidad es bastante bastante buena ok y ahora vamos a probar el arábico el el árabe vamos a pulsar Arapng, este sí que ni idea, Arap, 081, que no está nada mal, pulsa una tecla para continuar, y vamos a ver que nos ha sacado, si nos vamos a la imagen, que es esta de aquí, pues bueno, creo que tengo varios usuarios, sobre todo los que escuchan los vídeos en inglés, que entienden árabe, o sea que seguramente nos podrán decir si lo que ha sacado aquí es decente o no decente, porque yo honestamente, bueno aquí obviamente el inglés, se puede hacer que trabajar con varios lenguajes a la vez, o sea si aquí, tal y como lo hacemos en Python, si aquí tú especificas language, por ejemplo inglés más árabe, language podrías poner eneje plus árabe, que son los dos, o sea eneje más, el signo más y árabe, y entonces trabajaría con esos dos lenguajes, y entonces estas letras las habría sacado, en principio las habría entendido, esta parte de aquí, si no le aplica el propio árabe, y bueno, pues saca números, porque no entiende lo que pone ahí, vamos a probar ahora con una de las tablas, que es, a ver como se dice esta, esto sería, si no me equivoco, estable, png, aquí sería inglés, un 0.67, y el texto, vamos a sacarlo, table.txt, vamos a ver que ha sacado aquí, bueno, esto la verdad que, esta imagen, está, bueno, tiene algún que otro problemilla, product, esta parte de aquí, otra de las cosas que, que suele, suele, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, distorsionar la, el trabajo del, del propio OCR, son, son este tipo, distintos backgrounds, porque esto le dificulta crear los contornos de las, de las letras, ¿no?, esto de aquí, estás, en el peor case escenario, ¿no?, la imagen se traslada a blanco y negro, entonces, para cuando, para pasarle al OCR, si esta imagen la pasamos a blanco y negro, pues seguramente estas, estas letras, no las va, no las va a poder entender, esto está muy bonito, para el Excel, pero para el OCR, es una, una grandísima faena, y ahora vamos a sacar la, la última, que es el, la grande, a ver si, eh, la encuentro, un segundito, y hacemos la última, vamos a ver dónde está la aplicación, y aquí, eh, esta es, RIS, eh, EDPR, ahora le pasamos, Inglés también, esta tarda un poquito más, porque tiene bastante, bastante texto, a ver si la tenemos por aquí, por pantalla, va a ser más complicada, sacarla, 0,82, y ahora el texto, vamos a sacarlo aquí, al mismo lado, pero en TXT, bien, si ahora miramos, el, el texto, vais a ver, bueno, si lo sacamos hasta ahí, esto sería, GDPR Assignment, la primera columna, a ver si la podemos, que se ve más o menos bien, aquí, aquí, algunas de las, estas pipes, no deberían de salir, porque bueno son parte de la tabla no son no son caracteres pero veis que conforme más más cercana están las los caracteres a las a los bordes dibujados de la tabla más difícil lo tiene el ocr para hacer esto esto mismo yo se lo he pasado a un modelo multimodal a un lm y bueno lo saca perfecto porque pues porque utiliza otro approach ni más ni menos el ocr pues es una tecnología que está gastado muy bien y bajate 85 hasta ahora pues casi 40 años ha estado funcionando esta tecnología pero ahora mismo la superan los lm multimodales y muy bien pues ya veis esto es todo un tema muy interesante ya muy recurrente en el canal hay varios varios vídeos con por lo menos seis o siete o seis por lo menos que sepa yo que recuerde yo del tema ocr con distintas tecnologías o sea que si tenéis interés en el tema podéis encontrar distintas alternativas y explorar todas ellas y si queréis saber alguna cosa más de cómo trabajar con esto pues comentarlo en cualquiera de los vídeos que tenéis en el canal y ya os responderé en el mejor de mi conocimiento y muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido de algo de para el trabajo para el en vuestro entrenamiento para cualquier razón por la que estáis viendo esto de estos vídeos en el canal y nada gracias suscribiros al canal si no estáis suscritos con la campanita darle un like y todas esas cosas para comentar hacer comentarios compartir y todas esas cosas para ayudarme a crecer en el canal y nada con seguir seguir tuneados y nos vemos pronto un saludo hasta pronto y